Kira finalmente descubre su poder Barrow estaba oculto en el armario de químicos Alguien le dejó un mensaje en el pizarrón diciéndole que matará a Kira Mientras los ninjas demoníacos hacen su aparición ¿Sabes qué significa? Creo que me buscaban a mí Team Wolf, lobo adolescente, 9 de la noche Disfruta las series